Hemos manifestado en el desarrollo de este análisis con respeto y con especial puntualidad algunas inconformidades en la distribución de este presupuesto, opiniones que lamentablemente ni una fue tomada de cuenta, ni siquiera las que hacían por parte de los integrantes de los retidores de la fracción ilícita del PAN. No fue aceptada ninguna de las peticiones que hicimos ahí en la distribución frente a las autoridades administrativas. En conclusión, no pudimos ni modificar un solo setado, ni siquiera pudimos solicitarle propuestas muy concretas de cientos de pesos, mucho menos de millones. Se solicitó, se direccionaran recursos en beneficio de la sociedad en áreas como desarrollo humano, el Instituto Municipal de Pensiones, desarrollo rural de nuestras comunidades que lejos de aumentarnos lo insinuye, en el Instituto Municipal de la Mujer, entre otros, a lo cual la respuesta fue la cerrazón y simple y sencillamente dictamínese y punto. El proyecto de presupuesto tiene que salir como fue planteado, sin ninguna, ninguna absoluta modificación, ni dar la oportunidad a la participación de los diferentes puntos de vistas en quienes integramos este honorable juntamiento. No estamos de acuerdo en que en un área tan sensible como el Instituto Municipal de la Mujer solo se había aumentado 200 mil pesos del presupuesto cuando hay un aumento de más de 400 millones para el presupuesto del ejercicio 2018. Y cuando hay gastos ceremoniales de festividades, de convenciones, de espectáculos, de ferias, que asciende a más de 32 millones de pesos. Situación que lo hicimos ver en su momento y solicitamos, se redujeran estos gastos. Y nunca fuimos escuchados. Se está programando 700 mil pesos para la realización de cinco eventos del presidente de Polonia el año que entra. No podemos dárselo a áreas tan sensibles como las que estamos comentando. Otro ejemplo está en la reducción de más de 12 millones de pesos en el presupuesto de la Dirección de Desarrollo Humano. Solicitamos que se precisaran y se destinaran apoyos concretos a los asentamientos indígenas. Y lo hicimos porque sabemos las condiciones en las que viven nuestros hermanos. Lo hicimos atendiendo a que el presupuesto contempla particularidades en aumentos de presupuestos que se destinan y que hoy se va a aprobar desde casi un millón y medio a asociaciones religiosas. No pudimos también contemplar a nuestros asentamientos indígenas con un proyecto muy definido y de manera específica. No nos escucharon y mucho menos atendieron ninguna petición para modificar un solo centavo.